Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones de videojuegos. Hablando del Guitar Hero 3. Con lo cual empecemos de una vez. Guitar Hero 3, es la tercera entrega numérica de la saga Guitar Hero. Esta entrega añadió muchas novedades respecto a sus predecesores, como un mejor apartado técnico, un nuevo sistema de batallas de rock, y claro nuevas canciones. Este videojuego salió para varias plataformas, con lo cual vayamos con una de las versiones originales del título. La versión de PS2 es una versión original. Esta versión funciona a 480p dinámicos y 60fps. Esta versión tiende a bajar la resolución a 400p para mantener el rendimiento estable en los 60fps. Esta versión tiene 73 canciones y todos los modos de juego básicos, digamos que es la versión más básica y simple en contenido para consolas. Además de que tenemos tiempos de carga muy largos, para entrar a una canción puede tardar bastante en cargar, y no solo eso, también al guardar la partida se tarda bastante, con lo cual podría ser el único punto realmente negativo para esta versión. Y bueno dicho todo esto, pasemos con la versión para Xbox 360. La versión de Xbox 360 también es una versión original del título. Esta versión funciona a 720p nativos y 60fps. Esta versión tiene muchos cambios frente a la versión para PS2. Empezando por el apartado gráfico, el cual es muy superior en Xbox 360, pues utiliza un motor gráfico distinto, además de mejoras en el teclado de la guitarra, siendo mejor en efectos al tocar notas. Esta versión también tiene opciones online, pues podemos jugar en modo multijugador online y también descargar canciones extra por medio de DLCs. Además de también algunos cambios extra, pues la interfaz de los menús es distinta, además de tiempos de carga mucho más cortos que en PS2, siendo de un máximo de 6 segundos. Aparte se añadió un cantante nuevo para algunas canciones del juego, este no canta en todas solo en unas pocas canciones. Y por último, se añadieron nuevas animaciones a los personajes del juego, en especial a los guitarristas, los cuales hacen más movimientos extra mientras tocan la guitarra. Y bueno de aquí no hay más cambios con lo cual pasemos con la versión para Wii. La versión de Wii, está basada en la de PS2. Esta versión funciona a 480p nativos y 60 FPS. Esta versión tiene el mismo apartado gráfico que la versión para PS2, y también el mismo contenido, aunque se añaden unas cosas extra. Pues esta versión tiene características online, con la posibilidad de jugar multijugador online, aunque a diferencia de en Xbox 360 no tenemos soporte para DLCs. Aparte de algunos errores en la salida del juego en ciertos países, donde no incluía sonido envolvente sino que las canciones estaban en monarual, aunque esto fue corregido rápidamente por Activision. En esta Verizon también se redujeron los tiempos de carga, pasando a durar entre los 4 a los 6 segundos según la canción que escojamos. Y bueno ya de aquí no hay más cambios, con lo cual pasenso con la versión para PS3. La versión de PS3 está basada en la de Xbox 360. Esta versión funciona a 580p y 60 FPS. Esta versión tiene la misma calidad gráfica y mismo contenido que la versión para Xbox 360, no hay ninguna diferencia a resaltar más allá de funcionar a menor resolución y tener menos efectos antipixelio que en Xbox 360. Con lo cual pasemos con la versión para PC. La versión de PS3 está basada en la de Xbox 360. Esta versión funciona a 1080p y 60 FPS. Esta versión no tiene nada en especial frente a Xbox 360, ni siquiera en mods, debido a que en todas las versiones del título tenemos mods. Con lo cual en PS3 no tenemos nada en especial frente a consolas, más allá de poder poner al cantante rubio en todas las canciones. Con lo cual pasemos con la versión móvil. La versión móvil está basada en la de PS2. Esta versión funciona a 240x320 píxeles y 100 FPS máximos. Aunque necesitamos cierta potencia para poder jugar a 100 FPS. Esta versión tiene tan solo 15 canciones, y además están recortadas y en peor calidad, pues además de ser en sonido mono-arual, no son las originales, sino que son melodías recreadas al completo, debido a limitaciones de la época. Esta versión también tuvo una reedición llamada Sound Pack 1, la cual incluye 15 canciones nuevas. Y además se dieron también 30 canciones más para descargar, con lo cual tenemos un total de 60 canciones distintas en esta versión. En esta versión no tenemos batallas, modo multijugador ni tampoco un modo historia como tal, sino el modo carrera que es bueno como la historia del juego original pero sin cinemáticas ni encores. Además en el apartado gráfico, esta versión es muy inferior a las otras versiones, siendo un simple fondo 2D con nuestro personaje. Aparte de que solo tenemos a dos personajes en esta versión. Y bueno gente hasta aquí dejo este video. Nos vemos gente. Hasta la próxima.